El pasado fin de semana, Anabel Sánchez desfiló por primera vez en un prestigioso evento junto a las modelos y celeberites más reconocidas del país como Ingrid Rutke, Taina Laurino, Candela Ruggeri, Barbie Franco, Floppy Tesouro, Sole Villarreal, Connie Mosqueira, Camila OMS, Ailén Bechara, entre otras. La joven modelo que se hizo viral en las redes al presentarse y revelar su fuerte deseo de ser parte de las pasarelas, recientemente volvió a estar en boca de todos al conocerse su oscura historia de vida. Fue en una entrevista para Infobae con María Laura Santillán donde Anabel se abrió y relató el episodio más triste de su familia, que tuvo que ver con el abuso de su padre a su hermana menor. ¿Qué pasó con tu papá? Le preguntó la periodista y Sánchez respondió sin vueltas. Estábamos justo nosotras dos solas con mi hermana y ella me dice, papá me toca desde los seis años. Y ahí quebramos en llanto las dos, porque yo lo venía sospechando, empezó. Una vez lo había visto que él la estaba espiando por la puerta del baño. Yo lo veo, él me ve, y nos hicimos los dos los vol. Por así decir, pensaba acá está pasando algo malo. Le prestaba atención a él, esa mirada, ya no es de un padre a una hija, profundizó la joven. Luego, relató, analizaba cómo él la trataba, porque él la agarraba a escondidas, yo a veces veo las fotos, yo veo a ella abrazándolo a él, y desde esa edad ella estaba pasando eso. O sea, ya veníamos con el maltrato y mira lo que ella tenía que aguantar, por mucho tiempo, o sea, estuvimos calladas, porque... ¿Quién nos va a creer? No, es lo que estábamos pasando ahí adentro, cerró al respecto. Anabel Sánchez y su historia de vida según se supo, hasta el 2020, el padre de Anabel vivía con ella y su familia. Antes de conocer los abusos, la joven vivía los maltratos de este hombre, no nos dejaba ver a mis amigos. Apenas podíamos salir hasta el patio. Nos pegaba a nosotros y también a mi vieja, reveló Anabel, quien confirmó que en medio de la pandemia lograron denunciarlo. Lo escrachamos en todo el barrio con carteles y hasta vino crónica con las cámaras y eso nos sirvió de protección. Por suerte nunca más lo volvimos a ver. Actualmente, la joven vive con su mamá, sus hermanitos de 7 y 3 años y su hermana de 16. V.O. 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 V.O.